Hola, bienvenidos. En esta ocasión estaremos preparando estos buñuelos deliciosos. Acompáñame a ver el paso a paso. A continuación te dejaré los ingredientes. Lo primero que necesitaremos son 3 huevos, una varita de canela, 4 cáscaras de tomatillo, 1 taza de azúcar, 1 taza de agua, manteca, 100 gramos, 1 cucharadita de royal y medio kilo de harina que equivale a 4 tazas medidoras. Por aquí lo primero que haremos es poner la canela con la media taza de agua a hervir junto con las hojas de tomatillo. Y por aquí para aprovechar el calorcito que el vapor, pondré aquí arriba a derretirme mi manteca. Puedes ponerlo en la estufa o en el microondas, pues yo quise aprovechar aquí, aquí lo estoy derritiendo arriba. Así ahorramos tiempo y también dinero. Por aquí en la mesa, bueno aquí en el área donde estaré haciendo mi masa, ya agregué la harina. Que es medio kilo que equivale a 4 tazas medidoras. Por aquí estoy agregando el azúcar que es media taza de azúcar. Y también agregaré el polvo para hornear. Es una cucharadita de cafetera, ok. Mezclamos. Esto lo estoy haciendo así porque estoy grabando, pero en tu caso, si estás en tu casa ahí haciéndolo, puedes con las dos manos ir incorporando todos los ingredientes que estaremos agregando. A continuación lo que agregaré serán los 3 huevos. Y como te decía, puedes ya ir mezclándolo con tu mano, con tus dos manos. En este caso estoy utilizando una para grabar, así que solo para mostrarles estoy haciendo este proceso, pero en realidad debe ser con las manos. Ir ya mezclando todo, ir integrando todo. Y incorporamos muy bien nuestro huevo para ir agregando nuestra manteca y el agüita que salió de la canela y las 4 hojitas de tomatillo. Por aquí ya tengo la manteca y el agua de la canela. Empezaré agregando el agua de la canela y la cáscara de los tomatillos. Ok, agregamos y mezclamos. Y como les digo, ustedes se supone que no están grabando, sí que tienen que con las dos manos ir inmediatamente incorporando todo. Aquí solo lo estoy haciendo así para mostrarles, pero más adelantito pues dejaré la cámara para seguir amasando mi harina. Por aquí estoy agregando la manteca. Después de que agregas la manteca, lo siguiente que es, nada más es amasar tu masa de 15 a 20 minutos. Es estar ahí solamente amasando, amasando todo el tiempo. Hasta dejar tu masa muy bien. Te recomiendo que hagas estos buñuelos. Son de una forma muy sencilla, rápida de preparar. Pues a los niños y no tan niños nos encantan, ¿verdad? Me incluyo porque a mí me gustan. Así que aquí estamos ya incorporando muy bien nuestros ingredientes. Continuamos. Estos buñuelos son muy típicos en fiestas mexicanas, en todas las cestas que se aproximan, pero puedes prepararlos en cualquier época del tiempo. O sea, no hay. Tú los puedes hacer y disfrutar de ellos. Por aquí estoy amasando ya así con ganas, con ganas, unos 15 a 20 minutos. Entonces hacemos esto. Y cuando ya tengamos lista nuestra masa, la llevaremos a reposar por... Yo la dejé reposando por 4 horas. Puedes dejarla toda la noche si gustas o el tiempo que tú prefieras. O si no tienes tiempo de dejarla, también puedes empezarlos a hacer inmediatamente. Yo la dejaré reposando por 4 horas. La ponemos y ya solo agregamos un poquito de manteca a la parte de arriba y tapamos y dejamos ahí reposando nuestra harina. Por aquí ya pasaron las 4 horas. Lo siguiente que haré es darle una pequeña masajadita. Miren la textura, se mira muy muy bien. Ya quedó nuestra harina. Por aquí cortaremos nuestros pedacitos. El tamaño es el que tú decidas. Tú pones el tamaño de tus buñuelos. En mi caso, yo los hice pequeños, no son muy grandes. Así que con esta harina para mí, me salieron de... Salen aproximadamente de 30 a 40 buñuelos, pero dependiendo también el tamaño que los vas a hacer, ¿verdad? Yo los hice de un tamaño mediano, no muy grande. Así que solo estaré haciendo una parte y la restante harina la utilizaré para hacer algo más. Así es como ya están quedando nuestros buñuelos. Son sencillos de hacer, la verdad. Si no tienes un rodillo, puedes hacerlo con una botella también o simplemente estirarlo con tus manos. También se puede. Si tu harina se pega en el rodillo o en la mesa que lo estés preparando, puedes ir espolvoreando harina. Y aquí el punto es dejar círculos, ¿verdad? Pero en caso de que no salgan y te sale un corazón, una estrella, una flor, no hay problema. Le dices a tu familia, a tu esposo, a tus hijos que les hiciste especiales para ellos. Así que no hay problema. Tú haz tus buñuelos. El punto es que disfruten de este rico postrecito. Y con un chocolatito bien caliente o un champurrado, en la compañía de estos buñuelos, mmm, qué rico. Así es como me están quedando. No están perfectos, pero la idea es esa. Ahí está. Si tienes una área para dejarlos reposar un poquito, puedes irlos dejando como alrededor de tu mesa también. Mientras que continúas haciendo los demás, así. Al final ya terminas de hacer todos y empiezas por el primero que colgaste es para que esté reposada un poquito más marina. Y por aquí ya tengo mi aceite caliente. Y empezaremos a agregar nuestros ricos buñuelos. Quedan muy buenos. De verdad te recomiendo que hagas esta receta. Te va a gustar mucho. Y si te sobra harina como a mí, también puedes hacer unas... Algunos otros postres que más adelantito les mostraré, que es lo que estaré haciendo con la harina que me quedó. Y quedan riquísimas también. Y quedan riquísimas también. Te recomiendo que siempre utilices dos palitas o dos tenedores para poder manejar mejor la situación aquí a la hora de voltearlos y de sacarlos, de escurrirlos un poquito y después llevarlos a un plato con una servilleta absorbente para retirar un poquito de su grasa. La verdad, pues no es tanta la que se queda en la servilleta. Por aquí ya están mis buñuelos. Solo le agregué azúcar. Tú puedes agregarle canela, miel, lo que tú prefieras. Esto es a tu gusto. Yo solo les puse azúcar. Pero también puedes agregar canela. Mextear canela y azúcar y agregárselo. ¡Gracias!